Después de haber cumplido con el programa de estudios que fue impartido por otros reclusos que son docentes, 36 presos del sistema penitenciario de Guasgualí Matagalpa aprendieron a leer y a escribir, ayudando a reducir los bajos niveles de analfabetismo que aún hay en el país. Juntos contribuimos para hacer una mejor sociedad y heredar a nuestro hijo una nación en paz, tranquilidad, prosperidad y sobre todo bendecida por el Ser Supremo. Además de esto también tenemos la primaria, tenemos la secundaria, tenemos la universidad, tenemos carreras técnicas también que ha coordinado con otra institución como el Inatec y otra, y belleza, carpintería. Creemos que todo esto viene a sumar ese crecimiento de ser un ciudadano útil cuando ellos cumplan su condena y salgan ya a la vida civil. Creemos que los familiares, los amigos, las autoridades, los ministerios tenemos esa responsabilidad para llevar a cabo esa misión que realmente es tan grandiosa y tan valiosa para estos jóvenes y esta gente que se oye, que están graduando y se están alfabetizando. Los graduados señalaron que han asumido el compromiso de reinsertarse a la sociedad una vez que salgan para ser hombres de bien y destacaron que continuarán estudiando gracias a las oportunidades como la que tuvieron dentro del penal de estudiar de manera gratuita. Le doy gracias a Dios que he aprendido a leer del día que estuve detenido aquí, pues, y le doy gracias a Dios al gobierno que he estado con nosotros y lo he estado apoyando y me enseñó, pues, a leer y espero que mis maestros sigan adelante sobre las enseñanzas y los aprendan a enseñarlos más y aprender más a leer para así bachillerarlo y ser una buena persona porque no sabía leer, tampoco escribir, pero ahora le doy gracias a Dios que todo aprendí. Pues le doy primeramente gracias a Dios porque me dio la oportunidad y la oportunidad del gobierno de seguir adelante y de ir aprendiendo poco a poco. ¿No sabía nada usted? No sabía nada. ¿Y cómo se siente usted? A mí me siento feliz, sí, me siento gracias a Dios feliz por todo lo que está pasando y ahí no sabía ni poner nombre, ahora ya, gracias a Dios. ¿Cuéntanos un poco de las clases, a qué horas eran, qué días? Bueno, este, lo sacan a la una, salimos a las dos de la tarde, a buen tiempo, pues, ya me entiendo. ¿Está dispuesto a continuar? Claro que sí, sea aquí o sea afuera, pero gracias a Dios voy a seguir adelante. Familiares estuvieron presentes en la veintiava promoción de alfabetización que se realiza dentro del penal con los presos y se mostraron contentos ante el importante logro de su familiar. Pues yo me siento alegre porque él se va adelantando y le doy gracias a Dios porque espero que de aquí salga un hombre que él sepa leer y por eso yo me siento alegre y contenta de estar al lado de él. ¿Por qué él lo apoyó y le dijo, hay que aprender y aprender y aprender? Sí, sí, yo le doy ánimo a él que él aprenda a leer y que se porte bien lo mejor que se pueda. La graduación se realizó en el marco de la celebración del 39 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Nosotros estamos comprometidos de cumplir esa labor de llevar la educación hasta el último rincón del país y aquí en el sistema penitenciario nosotros tenemos todos los programas educativos que igual los tenemos fuera porque ya que ellos están presos pero ese derecho de la educación siempre se lo garantiza nuestro buen gobierno y el Ministerio de Educación estamos ahí cumpliendo, ¿verdad? Lo es el mensaje de nuestro comandante Carlos Fonseca Amador y también enseñales a leer. Y el día de hoy estamos graduando a más de 36 protagonistas que el día de hoy ya se integran al mundo social por decir así porque ya ellos ya aprenden a leer y a escribir y se integran a lo que es la continuidad que es lo más importante. Esto no finaliza ahí, esto nosotros continuamos apoyando para que ellos aprovechen el tiempo y garantizando de que ellos una vez que salgan integren al mundo social y laboral. Muy orgullosos de sí mismo, los graduados recibieron su diploma otorgado por el Minet y el Programa de Educación de Adultos. Con imágenes de Arlen García para Noticiero Yes TV les informó Alan Cruz. Que son revolucionarios, seguiremos adelante obteniendo más ganancia, nuestros logros son gigantes destruyendo la ignorancia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.